Tranquilamente estaban platicando dos varones en el patio de una casa que está ubicada allá en la Colonia Real de Palmas, en el municipio de Suazo. Y las cosas se pusieron muy mal. Ay, mire, en las notas rojas nada como que se lo informe el compañero Agustín Martínez, porque recabó toda la información. Adelante, Agustín. Claro que sí, licenciada Erick, muy buenas tardes para todos. Efectivamente, de nuevo, la Colonia Real de Palmas, en el municipio de Suazo, volvió a ser escenario de un hecho lamentable, de un hecho de sangre. Si hace un par de noches una joven de 24 años en uno de los sectores de este asentamiento fue blanco de un ataque y quedó grave al ser baleada en diferentes ocasiones, pues hoy por la mañana se reporta en otro sector también de Real de Palmas un doble homicidio. Dos hombres se encontraban platicando en una vivienda en la parte del patio, cuando de pronto irrumpió al menos un sujeto fuertemente armado, quien les disparó en al menos cuatro o cinco ocasiones dejándolos sin vida. Hasta este momento las autoridades investigan estos hechos y tratan de establecer el fondo de los mismos, es decir, cuál fue el móvil de este atentado que ha cobrado la vida de dos personas en Real de Palmas, en el municipio de Suazo, a Nuevo León. Este incidente ocurrió en el sector Varón de la Colonia Real de Palmas, calle Varón de Fuente, entre Varón de Astorga y Varón de Lisola. Allí quedaron los cuerpos en el patio de la vivienda, los cuerpos de dos hombres hasta el momento no identificados de manera oficial. Los vecinos más cercanos de ese punto mencionaron no haber escuchado las detonaciones, o al menos los que habitan en los alrededores, únicamente señalan que el domicilio donde ocurrieron los hechos era ocupado, era habitado por un hombre solo, el cual, pues no saben cómo se llamaba, acostumbraba a transitar por allí en una bicicleta y también solía acumular materiales de desecho dentro y fuera de la casa. Montones de basura en el interior, en el patio, en el porche, en la banqueta, invadiendo la vía pública, basura que el sujeto acumulaba, hombre al que conocían con el apodo de Rambo y cuya madre habita aparentemente en la colonia Independencia, en el sur de Monterrey. Los agentes ministeriales se movilizaron luego de que la policía municipal recibió el reporte a través del 911, acordonando el lugar de inmediato. En el lugar fueron localizados por lo menos cuatro casquillos de arma corta, los cuales fueron recolectados por los elementos de servicios periciales de la Fiscalía del Estado. Un doble homicidio que no solamente moviliza a las autoridades, sino que también atemoriza a los habitantes de los diferentes sectores de Real de Palmas. Un pueblo habitacional de los más importantes, no solo de Suazua, sino de la periferia hacia el norte del área metropolitana de Monterrey, donde la delincuencia desafortunadamente ha hecho de las suyas ante los embates que se realizan entre diferentes células delictivas que se disputan evidentemente el comercio de la droga. Por lo pronto, lo que ocurre, estaremos siguiendo de cerca el avance de las pesquisas para ver también si identifican oficialmente a las dos víctimas de esta agresión.